Saludos compitas, lunesito cargado en cuestión de noticias de Chivas al día de hoy compitas, gracias por andar por aquí. ¿Qué les parece empezar primeramente con este rumor de Jorge Sánchez que al momento no hay contactos por parte del club deportivo Guadalajara con Ajax, no hay contactos de Chivas con agente, con el mismo Jorge Sánchez, es un humazo en todo sentido. De entrada, no tiene ni siquiera caso el tipo de posición, o sea, lateral derecho, Jorge Sánchez no tiene cabida en Chivas, aunque pende en Europa y lo que ustedes digan, el nivel de Jorge Sánchez es malísimo para empezar. La posición está Alan Mosso, que es el lateral derecho nominal del Guadalajara, tienes en la cantera a un Miguelito Gómez y tienes todavía, sí, podemos hablar de mal nivel, Chapito Sánchez es uno, pero está considerado por Belko Paunovic de pérdida de aquí a finalizar su contrato, o sea, no hay dónde colocar a Jorge Sánchez, compas. Y aplica para el lateral derecho que tú quieras, o sea, no hay sentido en que Jorge Sánchez pueda venir a las chivas rayadas de el Guadalajara, compitas. Con esto le damos vuelta a la página porque no hay mucho que decir del rumor de Jorge Sánchez para pasar y platicar, compitas, de que el Guadalajara hace una alianza con Stats Bomb, esta agencia, esta empresa dedicada a las estadísticas globales y ayuda muchísimo para el escauto de futbolistas, para rendir a tus mismos jugadores, o sea, esta alianza para mí se me hace estratégica, como dice Chivas en su cuenta de Twitter, se siguen fortaleciendo en varias áreas y por supuesto que necesitas un sitio especializado en estadísticas para llevar un control tanto de tu plantilla, tanto de tu cantera, tanto como el escauteo a futbolistas porque no tienes mil ojos para andar viendo a todos los futbolistas de ciertos equipos o ciertas posiciones que te interesen. Entonces, hacer esta alianza estratégica es muy bueno. O sea, la verdad que bien por la directiva que sigue tomando decisiones acertadas e insisto, yo esto lo veo muchísimo más para el escauteo, para tener un mejor perfil del jugador, de todo lo que te puede dar, tanto para bien, tanto para mal, las áreas de oportunidad, todo. O sea, la verdad que el Guadalajara hace una buena alianza, para mi gusto está bien ejecutado. No sé qué opinen ustedes, compitas, déjenlo en los comentarios, yo sé que no es un fichaje, no son cosas que ustedes quieren, pero créanme, esto en el mediano y largo plazo va a ayudar muchísimo. Créanme, va a ayudar muchísimo para tener mejor perfil y mejor, ahora sí que, decisión en la toma de futbolistas que puedan llegar a cubrir ciertas deficiencias, tanto del primer equipo, del mismo Tapatío, la Sub-23 y lo que ustedes quieran, compas. Así que, bien, bien ahí el Guadalajara haciendo esta alianza estratégica con Stats Bomb. Y ahora, tenemos que platicar que el Guadalajara se dará cita hoy por la tarde en Verde Valle, el plan semanal todavía no lo arroja Chivas como tal, el itinerario, los entrenos de aquí hasta el jueves, porque el viernes juegan ante los bravos, como bien saben, compitas, entonces, vamos a ver cómo termina por ejecutarse la semana en Chivas, pero lo que sí tenemos claro es que hoy por la tarde el Guadalajara entrena, muy probablemente martes, miércoles y jueves en la mañana, el mismo jueves estén viajando a la frontera de Chihuahua, y ya enfrentarse al conjunto de los bravos en Viernecito Botanero. Cuando tengamos totalmente confirmado la transmisión, ya que se anda rumorando, que si TV Azteca y demás, entonces vamos a comentarles a todos ustedes, ya que de la noche a la mañana puede cambiar la transmisión exclusiva para VIX Plus y demás, entonces, ahorita, lunes, me voy cal tranquilo con el tema de la transmisión, pero puede ser que TV Azteca pase el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara, o bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara, visitando al conjunto de los bravos de Juárez. Ahora, compitas, tenemos que platicar, compitas, sobre las dudas, ¿no? Y como vemos en la imagen, aparece en Chicote, mientras siga hablando aparecerá Mayorga y demás, ya que comentó Hernaldo Moritz para Fútbol Picante Vespertino, que hay dudas, ¿no?, de Belko Paunovic, tras la baja del Chicote Calderón por la lesión, y es recorrer al Chiquete a la lateral izquierda para tener la central Tiva Pollo, o mantener al Chiquete ahí y hacer un cambio de posición por posición, que sería Mayorga, tomar el lugar del Chicote, posición natural, aunque hay que decirlo, el Chiquete como lateral izquierdo se ha visto bastante bien, ¿no? Incluso el mejor nivel que le hemos visto a Chiquete ha sido como un lateral izquierdo, aunque de central ya en este torneo, o sea, en este nuevo semestre, no se ha visto mal para mi ver, ¿no? Cada quien considérelo, pero también, compitas, tenemos que hablar de que Alexis Vega vuelve la titularidad, en lo que ya viene siendo Liga, ya el Padilla será banca, el tema de Guti, ¿no?, Guti será todavía el contención para gente que no le gusta, o si le gusta, ¿no?, cada quien considérelo, Guti no se ha visto bien en ritmo, pero, pues estos días fue para eso, ¿no?, agarra ritmo, y lo veremos en esa función muy probablemente el día viernes ante el conjunto de los Bravos. Es así como Belko Paunovic está teniendo sus duditas, que poner, que quitar, que agregar para enfrentar al conjunto fronterizo. Y continuamos, compitas, porque acaba de anunciar el Tapatío que tendrá un encuentro amistoso el día 12 de septiembre ante el San Antonio, que si no me equivoco, como lo pone en duelo de campeones, San Antonio quedó campeón de su liga respectivamente, si no me equivoco, es como que la segunda división de los Estados Unidos, y, pues, el Tapatío en la segunda división de nuestro país, ¿no? Este encuentro meramente amistoso, 12 de septiembre, aquí les dejé la imagen completita, por donde, o en donde jugaran y demás, compitas, hora y todo, todo cuadradito, para que si alguien, ¿no?, anda por allá en las tierras de arenita, ¿no?, en la tonta Texas, dijera, Patricio, pues, nada que ver, compitas, no te dejas mis respetos, ¿no?, pero estoy tirando mame, ¿no?, por meramente referencias de Bob Esponja, para que vean al Tapatío por allá el día 12 de septiembre, compitas. Y este video lo terminamos porque el fin de semana fue la acreditación para las porras, para el conjunto de animación, ¿no?, y se dio cita mucho público, o sea, la acreditación siempre es bueno de las barras para que haya un control, ¿no?, para que siempre este tema de que si se pelean, no se pelean, se hacen desorden o no hacen desorden, todo está perfectamente acreditadito, cada uno con su credencial, y cualquier cosita que pase, pues, rápido das con ellos, pero es meramente un protocolo también de acceso más rápido, ¿no?, para que la porra incluso puede estar afuera animando y entre cinco minutos antes al estadio, o sea, pueden ser muchas cosas para bien, y mucha gente se dio cita para ser acreditado como barra afición, ¿no?, del conjunto de El Guadalajara, compitas. Así que, el público haciendo lo propio, gracias por ver este video, compitas, bonito lunes, cuídense muchísimo, y que estén muy bien.